hola 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 muy buenas tardes y bienvenidos amigos al canal amantes de la aviación y la meteorología bienvenidos a su canal dentro de todas las cosas que están pasando en el mundo en el día de hoy que son varias pues vamos a estar tocando lo que está sucediendo en meteorología aquí en nuestra área geográfica bien miren acá el primer frente frío de la actual temporada invernal ya se encuentra transitando sobre el ciego de ávila santi espíritus y camagüey va avanzando rápidamente hacia el este y por detrás se van imponiendo las condiciones invernales y de esto vamos a estar hablando con el pronóstico ya para todo lo que viene siendo el próximo fin de semana viernes sábado y domingo que podemos estar esperando con respecto a las temperaturas las altas presiones se encuentran por detrás del frente frío y ya comienza su influencia con vientos del norte que han sido ligeramente fuertes en las zonas de la florida y comienza también junto con el frente frío y con la alta presión ya comienzan las temperaturas a descender paulatinamente si nos fijamos acá en la imagen del infrarrojo aquí podemos ver claramente el frente frío como se encuentra localizado sobre la región central del país y al sur en honduras se han estado dando fuertes acumulados de lluvias asociados a toda esta banda prefrontal antecediendo al frente frío y por detrás vamos a hablar de esta característica pues vemos como poco a poco la península de la florida se va quedando sin prácticamente cobertura nubosa y vemos los nublados por abvección fría los cuales tenemos acá en el golfo de méxico y también localizados acá cerca de las bahamas así que vamos a estar hablando de este patrón en el día de hoy es un acercamiento vean los nublados que les decía los nublados por abvección fría miren los acá estos son nublados que no producen lluvias son nublados de tipos celdas estrechas bajas los cuales no producen lluvias y vean como lentamente la península de la florida se va quedando sin nubes y no solamente eso sino que con los fuertes vientos del norte también esta ausencia de nubosidad se extiende hacia la zona del centro y del occidente del país así que esto es señal de que las temperaturas van a empezar a bajar ante la ausencia de nubosidad así que muy atentos a esto por detrás del frente frío se impone la masa seca y estable las cuales estaba diciendo que viene avanzando hacia el sur de la florida la cual mantiene la atmósfera muy muy estable aquí la tenemos localizada ya sobre toda la región central y occidental del país así como también en el sur de la florida estos son los nublados ahora hace apenas 30 minutos los cuales les estaba diciendo que la florida se está despejando y con esto se anticipa que la madrugada va a tener valores fríos en esta madrugada de hoy y la situación se verá extendiendo hacia el sur del territorio cubano mirenla acá como les puedo enseñar en este mapa vean toda la florida prácticamente sin nubes y veamos como la ausencia de nublados se va extendiendo también hacia la zona central de cuba y esto va a estar garantizando que las temperaturas puedan estar siendo frías nuevamente en la madrugada de hoy así que eso es lo que tengo para decirles y si nos fijamos acá en los pronósticos de temperatura para el próximo domingo vean la madrugada con valores entre 14 12 grados celsius en el interior de la llanura habana matanzas también en villa clara valores de 13 grados celsius superiores en el extremo sur oriental donde estarán alcanzando 23 24 grados pero serán mínimamente inferiores al extremo sur oriental con valores entre 22 y 21 grados celsius en el resto del país las temperaturas frías desde pilar del río hasta camagüey un poco superiores en las tunas y holguín y si nos fijamos acá en la temperatura ambiente va a ser incluso un poco inferior tendremos valores de 12 cercanos a 10 grados celsius en algunas localidades esto por el efecto de la sensación térmica podemos tener valores inferiores y acá tenemos también los valores para el próximo día 23 que nuevamente van a ser fríos y notablemente fríos en muchas localidades y para la península de la florida una atención especial con riesgo de escarcha y de congelamiento de plantas para la ciudad de tampa springfield spring hill y orlando donde las temperaturas van a estar alcanzando valores rondando los 2 a los 13 grados celsius y si nos fijamos más al sur en los condados de miami day vemos temperaturas rondando entre los 5 y los 7 grados celsius estos son valores por debajo cerca de los 40 grados de temperatura en fahrenheit esto sería para el próximo domingo a las 5 de la mañana la que va a ser la madrugada más fría de este sistema frontal y aclaro de este sistema frontal frontal si nos fijamos más al norte sobre la capital del estado talajasi y dosan los valores de temperatura en los 0 grados celsius en el punto de congelación y menos un grado celsius en las localidades de dotan y cerca de la capital del estado así que va a ser un fin de semana bien frío el cual vamos a estar teniendo por delante de esta esta jornada que vienen por delante ahora para las próximas 48 horas no se espera actividad ciclónica tropical así como para los próximos siete días como podemos ver acá en el mapa tranquilidad total aunque estuve viendo que algunos modelos de pronóstico están como que insistiendo o viendo algo aquí debajo lo cual realmente es un solo modelo de pronóstico estamos ya en las postremerías de la temporada ciclónica quedan apenas nueve días y realmente no pienso que se vaya a formar ningún ciclón tropical acá en el área del mar caribe ni en el golfo de méxico donde ya las temperaturas oceánicas ya son mucho más frías que en dos semanas anteriores ya vamos avanzando rápidamente a condiciones invernales que son las que estamos teniendo en en estos días así que como siempre esta ha sido el parte con las condiciones que vamos a tener en el frente frío de aquí avanzando los nublados que se mantienen sobre honduras a manera de resumen madrugada fría en la florida y madrugada que va a ser fría también en el interior de la región central y occidental de cuba y ven el frente frío ya transitando frente frío número uno transitando por la parte central de cuba y la madrugada de los próximos días viernes para sábado sea la madrugada del sábado y la madrugada del domingo sobre todo va a ser notablemente fría en el occidente y en el centro de cuba así que mis amigos frente frío que ha llegado saquen sus colchitas y abrigos ya que las temperaturas van a comenzar a bajar a medida que la masa de aire va avanzando sobre todo a la región de la florida el centro y el occidente de cuba si aún no está suscrito por favor suscríbete activa las notificaciones dale un me gusta bien fuerte y comparte el vídeo para que otras personas puedan estar informados de las condiciones meteorológicas y en los comentarios coméntame qué tal se ha sentido el día de hoy se ha sentido una brisa agradable y fresca y un poquito fría como se ha sentido aquí en miami así que suscríbete activa las notificaciones a la me gusta te veo en los comentarios y mañana estaré con más informaciones para ti yo soy víctor el aviador y como siempre me despido chao chao